les cuento de la Britney Spears te acuerdas que la Britney Spears hubo unos días que estaba bien gorda como tú la, bueno no tanto estaba llenita, no lo que pasa que perdió el cuerpazo que tenía y entonces eso la hacía verse un poquito gruesa pero no, se veía bien bueno pues miren ya lo recuperó, mira que bien se ve la Britney esa no es Britney es Britney, ah la que está arriba es que yo nomás estoy viendo ay tú estás viendo al piernón ese hermoso en su yate miren, miren imagínense con eso acostado en mis sábanas calientes y después dijeron vamos a jugar a que estamos en el Titanic, ah si nada más le falta abrir las manos así, mía ahorita ay tú crees, miren no yo también jugaba así al Titanic donde me aventara no pues si tiene un cuerpazo pero ahorita espérense miren aquí están en el Titanic como bien dijiste miren ah ya ya le dijo abre los brazos miren de donde la está agarrando yo tuviera esa cinturita y ese hombre ya que brazos iba a abrir pero miren tanto juego miren esta otra vean que cosa se llama Sam el Britney y Sam parece bonita pareja no ay no voy no me vale borro ella ya la odio dices la odio si yo tuviera su dinero y su hombre otro gallo me casaría pero estaban jugando tanto a ya sabes al Titanic ay si y le decía a las cebollitas estaban jugando como se llamaba el de Titanic este Jack Jack y ella le decía Jack Jack no te vayas Jack y que le dice no si no me voy miren voy para el otro lado miren como se puso bueno Jack 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 oye nomás faltó la foto de la manita en la ventana ay si no ay no 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 vean la diferencia fíjense cuando estaban acostados ahí en el yate miren plano plano yo hasta dije creo es mujer si yo pensé dije a lo mejor es trans de mujer a hombre no pero ya después de tanto juego del Titanic que entonces ya ya sale Jack no te vayas Jack ya hasta la borraste Jack no ya me la quedé Jack 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 ay me sacó un ojo ay soy virola soy virola ay no pero pero le vieron la carita vean esa carita vean ya la Britney nos vino valiendo gorro ahí al lado vean ¿quién quiere? ¿quién quiere a Sam? ya ves que yo en Estados Unidos corren cuando uno le dice tío Sam tío Sam que le dice te anda buscando el tío Sam yo les digo el de Britney aquí estoy ¿cuánto costará tener uno así tú? ay pero ¿a poco crees que le paguen? no necesita pagar Britney por traer ay a mí me vale a mí que me diga cuánto y hacemos una tanda entre todas ya te veo mira somos 9000 ya 10 baros cada uno ya te veo pidiendo este donativos coopérense coopérense oigan si decido llegar a un acuerdo con él y una lanita me apoyarían les prometo grabar el video a un acuerdo el video buen ir 유�